Música Música A ver si las princesas del almidón suspenden un momento la discusión Y a ver si con la greca se os ha olvidado que no está el organillo suspenden un momento Pero es que ya no es verdad, pero es que se ha cansado Pero es que ya no es verdad, pero es que se ha cansado Y a ver si es que se ha cansado Me habéis llegado al nervio más delicado Venecio, dale al manubrio Pero ahora es que es un capello Pero dice lo que dice, la vida es un sacrificio Música Yo que con la lava voy a contrapelo cuando no se digan Soy un caramelo, si me lo complican Yo soy muy cansado de que se fallece y se reclamaba Venecio, cante apresa Más que algo me raro Música Esas alusiones a mis percepciones son tan elegantes Que ya no me veo tan nuevo como antes Música Yo no me despediría a querer ser un hijo Música Música Pero es que ya no me raro Música 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 Ven aquí a bailar conmigo Música 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 Salvo en el sufrir, yo sé que no se hay dentro. Ven aquí, mala persona. Yo te quiero ir con su regla, como me cae la manuela. Yo voy a ser feliz, el que se matan. Yo voy a ser feliz, el que se matan. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Quién es el pañuelo? Yo ¿Y el pingo? ¡Darle un espejo! Tú eres un chulo cullero que triunfa con las mujeres caprichosas, pero en esto del amor existen clases todavía No comprendo qué tiene que ver el caso con las temporas de asiento, que yo soy un marco, puede, pero me he propuesto que una mujer como tú me ayuda a dejar de serlo ¿Y qué tengo yo especial? ¿Lo digo como lo siento? ¡Sí! Pues tienes un no sé qué que yo no sé, pero creo que anda entre los ocho mil y los diez mil duros ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué descaro! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! Lo mismo que me hice yo organillero, con que... ¿Me quieres y me ayudas o no? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 y el rey no se puede dar un paso por las calles de Madrid y no se puede dar un paso por las calles de Madrid y luego no se puede dar un paso sin oír a los dos jóvenes solo que valía mejor y ahora basta cuando basta por las calles de Madrid ¡Gracias! 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 Permita, señor Antonio. ¿Qué? ¿A recoger a la niña? ¡A recogerla pa siempre! ¿Y eso? ¡Cosas de la vida! ¡Padre! ¡Que se casa! ¡Tú, qué callao te lo tenía! ¡Actubre! ¡Qué prisa llevas, Emilia! ¡Vamos, sí! ¡Que me convide! ¡Quieres usted ser mi madrina! ¿Quién es el padrino? ¡Mangue! ¡Esa tarde el treno vino! ¡Entonces con mil amores! ¡Con uno me bastaría! ¡Qué señor Antonio! ¡Bueno, y se me suple encima! ¡Tienes razón que te sobra! ¡Se los 40 para arriba! ¡Adiós, maestra! ¡Hasta siempre! ¡Adiós! ¡Y no se lo diga! ¡Qué buen hombre es este tío! ¡Oye, es verdad que hay vigilia! ¡Vigilia! ¡Pero vamos a acabar esa camisa y estas dos chambras! ¡Que son de don Juan y de doña Brígida! ¡Que doña Inés! ¡No hay nada! ¡Ay, no mujer! ¡Siempre complica! ¡Si yo fuera la maestra serás planchada a torrilla! ¡Oye! ¿Pero qué es lo que te pasa que estás siempre alicaída? ¿Quieres cambiarte conmigo? ¡Si se pudiera! ¡Casarías! ¡Si se pudiera! ¡Rosario! ¿Qué me tienes envidia? ¡Yo a ti, ¿me qué? ¡Me chocaba! ¡Bueno, otra cosa! ¡Espabila! ¡Y así que acabemos te vas a entregar! ¡Y aquí juntitas comeremos mano a mano! ¡Y puede que ya la pillas! ¡Aquí estuvo el capinero, pero salió de Santías! ¡Pobre viejo! ¡No se atreve a convidarte! ¡Y cabida a cada primor culinario que a ver que no le convida pa' que haga un postre! ¡Yo me pienso un fresco que constipa! ¡Cuidado! ¡Que yo le debo mucho bien! ¡Perdona, chica! 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 Un bocado Y por qué la mi pareja Llega con los saltados Y por qué Te llevo en el alma Cada uno en los suyos Podemos seguir por dos Calamba, ya es tarde pa' mí Te he perdido Y por qué la mi pareja Te mando a mi unir Hasta que yo me resuelve Y por qué la mi pareja Te llevo en el alma Y por qué la mi pareja Te llevo en el alma Y por qué la mi pareja Te llevo en el alma De rodillas y a tus pies Y usted perdone, Rosario Y por qué la mi pareja Y por qué la mi pareja Y por qué la mi pareja Te he perdido en el alma Y por qué la mi pareja Te llevo en el alma Te llevo en el alma Y por qué la mi pareja Y a todo esto adiós rosario, vaya un segundo de ocasión. Ay, me tiene loca este niño. Yo ya lo veo. Hay mejor voz en la vida que un cariño. Cuando aún no es tan cariñosa. Como tú eres un sorbete para nosotros. No es verdad, pero no soy un juguete y eso se lo dificulta. Quise decirte, mujer, que si nunca te ha ganado el deseo de querer un hombre muy bien plantado. ¿Quién es que te diga por qué los miro con asco? Porque los hombres, amiga, te suelen dar cada chasco. ¿Algunos? Te enamoras. Y cuando crees que el ladrón está en las cuarenta horas, se está comiendo un tostón en botín con dos señoras. Tiene gracia lo que has dicho. Si uno hubiera de creerte... José María es un bicho de ceja, ¿eh? ¿Tendrá suerte? Tú lo has dicho. No me adula quien lo grite ni en la plazuela. En esto no hay una chula más feliz que en la manuela. ¡Me caes de ese quinto cielo donde estás y yo te digo! ¿Pero pa' qué? Te da duelo que no hables claro conmigo. ¿Qué me tienes que decir? ¿Es malo, José María? ¿Malo? Estoy calva de oírte. Es mejor que la ambrosía. ¿A mí, verdad? Y a otras varias, hija. No sé qué las da, pero tiene extraordinaria simpatía. Bueno, me voy a entregar. Oye. Dime. Este ladrón... ...va a botín a merengar. Dímelo ya de una vez. ¡Pero chica! ¡Hazme el favor de hablarme claro! ¡Revíez! ¡Aprietas más que un dolor! ¡Hala! No es para entrar en duda cuando siempre al mediodía pasa por aquí, saluda y se va a la casquería de la calle de la Arruda. La casquería es el socio con quien trafica y negocia. Sí, ¿con quién es el negocio? ¿Con el socio o con la socia? Adiós. ¡Escucha! ¿Nos has visto negociar? Manuela, ¿tienes un alma? Ya te he dicho que estoy loca. ¡Bendita sea tu calma! ¡Maldita sea tu boca! ¡Que baile la bola! ¡Que baile el campeón! ¡Que baile el león! ¡Porque lo haces muy bien! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Los cuadras a diez! ¡A ver si puede ser! ¡A ver si confinamos a todos sin querer! ¡A ver si es un pedido que logra esclarecer! ¡A ver lo que ha ocurrido! ¡A ver si puede ser! ¡Este hacía tan fiel y tan fruta lo más pegajoso que es mí! ¡Este hacía tan fiel y tan fruta lo más pegajoso que es mí! ¡Este hacía tan fiel y tan fruta lo más pegajoso que es mí! ¡Creo que tiene razón! ¡A ver lo que dice aquí! ¡Este hacía tan fiel y tan fruta lo más pegajoso que es mí! ¡Que baile el león! ¡Y al capil de cien! ¡Para arreglarlo de una vez! ¡Y se pasa un día, dos días, seis días, seis días! ¡Y aquí hay un pez! ¡Y a la regla que acabo de un ciclo! ¡De pese en la calle y a pies a correr! ¡Con una señora! ¡Sí! ¡A ver lo que haría usted! ¡Y a un día caí con pie! ¡A ver lo que haría usted! ¡Lo primero es que se vayan los piscones a comer! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera, digo! ¡Los de las ventanas, eh! ¡Háganle el favor, señores! ¡He hecho a los guardias también! ¡A los guardias no! ¡Los guardias se dan igual! ¡Y quién cuida el orden público! ¡Lo mismo respondo de él! ¡Además, dentro de casa es orden privado! ¡Olé! ¡Artículo 84! ¡Vámonos! ¡Hasta después! ¡Y tú qué es lo que tenías que decirme! Van a ser muy pocas palabras Creo que no llegarán a seis ¿Cuánto le debe el don Epi? Cinco palabras Yo sé Y yo te contesto con dos Cuarenta duros Muy bien Muy bien Pues yo los pago Manuela, puedo decir ocho días Usted se calla ¿Tú tienes cuarenta duros, mujer? No los tengo Esa es la cosa Ah, vamos ¿Qué cobrará el día menos pensado? ¿Qué cobrará usted antes de un mes? Y como a mí no me gusta Que los plazos se me den bajo mi palabra Espere que le extienda el pagaré ¿Qué rasgo? Enhorabuena No lo entiendo ¿Qué va a ser? ¿Cuánto vale este pañuelo? Manuela, si son previeles Tira un barrio ochenta duros Pues, ¿qué decirte con él? Que cuando vaya a pagarla Ya se lo recogeré Manuela Que entre nosotros Esto no era ministerio Que yo Que usted se lo guarda ¡Guay, piro! ¡Cállale usted! Lo decía porque pesa Pero yo le ayudaré Y ya puede usted seguir Calla adelante Adiós, mujer Y Rosario En un recao Pero vuelve Dile que no se retrase Usted coma sin aguardarla ¿Otra vez? Es que hoy quiero darme el gusto De convidarla a comer Buenos días Hasta luego Así se muera Amén Manolita, Manolita No soy digno Ya lo sé Desde ayer a mediodía Comió dos torrellas Y un cacahueco Ale, a hacer unas notillas ¿De veras? Habla en inglés ¿De cuántos huevos? Hay cuatro Por lo bien que salen con seis Bueno Si a mí me lo cuentan Diga que es papá ¿De qué? Que a Juan de Dios Le discutos una peseta Cuando eres tu hermano Y que a ese tío Que es un tío Que no es ni tu tío Le sacudas cuarenta duros ¿Por qué? Te vas a caer de espalda Porque es Mi padre ¡Puede bien! Eso calumnia a mi madre No era la mía también De modo que el sinvergüenza Que la engañó Antes de ser la señora De mi padre Así es la vida ¡Qué bien! Y ahora A chupar del bote Él no sabe que lo sé ¿Y a ti te consta? A mí Me consta Y a vos Que ya va siendo hora De averiguar de una vez Si lo mismo Que a mi madre Me puede a mí suceder Pero ¡Manuela! ¡Maldito sea el pocleto! ¡Manuela! José María ¿Cuánto bueno por aquí? ¿Se fue la maestra? Sí ¿A dónde? A la casquería Pero si vengo de allí Vaya a buscarla si quiere Aquí la espero mejor Como usted quiera, señor Uy, señor Si lo prefiera Le llamaré emperador Rosario Me quiere usted explicar Si no es secreto ¿Por qué con tanto respeto Me trata siempre? ¿Por qué? No me ponga en un aprieto Yo nunca le di motivo Para que me dé así de lado ¿De veras? Ya estoy cansado De que un sol siempre tan vivo Solo para mí este lugar ¡Uy! ¡Qué cosas tan bonitas! Rosario Me gustaría que viviera usted un amigo ¿Qué le pasa a usted conmigo? Perdón, José María De veras No se lo digo ¿Pero por qué ese misterio? Usted que es una mujer tan atractiva Hay que ver No me lo diga tan serio Que me lo voy a creer ¿Qué hay entre los dos, Rosario? Para que me trate usted así ¿Respello? No es por ahí ¿Oye? Todo lo contrario ¿Qué pensará usted de mí? Rosario, tú Del nombre olvídate Una mujer no puede dar a entender Que se muere por un hombre Que nunca da de querer Ese pañuelito blanco Mujer Que te lleva hasta los ojos por mí No debiera yo perderlo jamás Dime que tú me lo darás Este pañuelito blanco de luz y en mis lágrimas recogentes Por favor, no me lo sientes, que tú no sabes, procuro tú Unas cosas bonitas cuando lloran de pena Son señales que saben herir y matar a traición No me claves la pena, me sientes, que tú no sabes Mi oído, no me claves la pena, me sientes, que tú no sabes Mi oído, no me claves la pena, me sientes, que tú no sabes Mi oído, no me claves la pena, me sientes, que tú no sabes Delicioso llegar, es quien sabe cuantas veces en qué Este pañuelito blanco, mujer, en mis manos lo debías dejar Por si acaso alguna cosa, también le tengo que confesar En mis ojos quisiera comportar tu recuerdo Con el sueño olvidar el amor, que no me lo dio Que no vuelva a irme a irme a su cuerpo en tu cuerpo Como los ojos tan bellos ¿Quién podría olvidar? No se olvidan los ojos que confesaron saber llorar Este pañuelito blanco, también, era un sorpresa para mí Por mi, por mi, por mi, por mi, por mi, por mi No me lo doy Si, por mi, por mi, por mi, por mi, por mi, por mi Suelta a Dios José María ¿Y qué será que no puedes? Mira Ya te miro ¡La Manuela! Hola, guapo. ¿Qué hay, bolita? ¿Qué va a ver? ¿Por qué? No me había fijado. A tu madre le he encontrado. Que no falte jamás. ¿Qué ocurrirá? Nada. ¿Rita? ¡Sanquía el costo! ¡Qué calor hace en la calle! ¡Un horror! Y aquí también. ¿Verdad, chica? ¡De la nace! ¡Es un adobio! ¡Que me llevas un poquito de añuelo! ¡Perdóname! ¡Escucha, cielo! ¡Que te dejas el adobio! ¡Manuela! ¡Así se me llama! ¡Oye! ¡No escucho, Román! ¡No escucho, Román! ¡No escucho, Román! ¡Escucho! Música Válgame San Pedro, ya me he deventao Que se me ha saltao Tú no te has fijao en que la familia toda suele darme muy mal resultado ¿Quiere usted decirme joven? ¿Quiere en manos los recertos? Es que no salta la vista Es que yo no la recuerdo Y es al magrar con tomate Pero si eso es bacalao Me lo había figurado Y se vende por raciones Es muy cara la ración Torrealito, Torrealito Gracias por la información Vete Manorito, vete a observar Que si viene el guinda me va a espabilar No sé por qué diablos a la autoridad Se le habrá ocurrido Con mi mamita No sé por qué diablos a la medicina Ya estás, ole ya Ahí va una cosa que sé En la Habana hay una casa Y en la casa hay una niña Y esa niña se encaricia Con el primero que pasa Y si él le dice con tu asa Dame un besito mi amor Ella con mucho rubor Hace como que no entiende De todo esto se desparece Es la Habana de calor ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Dónde va la diosa Venus? ¡Calla en vidrio, por favor! ¡Que me callo a quien le digo Que eres chata, mi obsesión! ¡No me digas esas cosas, trolero! ¡Trolero yo! Dame un duro Pa' que veas que lo cojo sin rumor A ver, parece falso ¡Ay, dame este otro! ¡A lo mejor el malo es este! Pues mira, me quedaré con los dos Y así salimos de dudas ¿Verdad que sí, corazón? ¡Haces de mí lo que quieres, granuja! ¡No, alusiones no! ¡O me los asmo tu propio o no los quiero! ¡Ladrón! ¡Si sabes que eres el amo! ¿Yo el amo? ¡El rey! ¡Da el valor! Aquí eres tú la sultana Y el esclavo negro yo ¿A dónde vas? ¡Toro! ¿Por qué no me llevas hoy? ¡Es que vamos con la chica! ¡Y aún no le has dicho! ¡Eso, qué horror! ¿Cómo quieres que me acceda? ¡No, Emilio! ¡Esas cosas no! ¡A mi sal! ¡A tu sal, señor! ¡Uy, mortalidad! ¡Ay, qué tarde! ¡Ya dan mis tiestos el sol! ¿Y te vas así? ¿Qué quieres? ¡Un beso! ¡Ay, fuerte, Emilio! Bueno, pero apunta Que con este creo que son nueve o diez los que me adeudan ¿Cuándo nos casemos? Si tan largo me lo fían ¡Ay! ¿Es que tú no quieres? ¡Cómo no! Lo que no quisiera, chata, es hacerme esa ilusión Ah, creí ¿Qué te creías? Nada, Emilio ¡Que me voy! ¡Hasta luego! ¡Hasta la tumba! ¡Adiós! ¡Nene! ¡Ay, nene! ¡Adiós! ¡Zapes, señores! ¡Qué tía! ¡Si esto es locura de amor! ¡Galina! ¡Toco o robamos! ¡Toca y dale al batidor! ¡Que Madrid se va a los toros y hay que animar la función! ¡Galina! ¡Hasta fíjense! ¡Galina! ¡Agila! ¡Ve a los que haces! ¡Viva Don Liderio! ¿A dónde va lo bueno saber quién era yo? No vuelo a los pares como su ligación por acá está mejor炭 la plaza de p parlure que vincie a peper agua y más nada mire Que elbeño que se valió, ¿dónde no se produce? Porque si no las playas vienen a los leyes ¡Viva Don Liderio! ¡Suscríbete al canal! 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 humano en estos seres bravíos y vitales, la Cholapona entra en su acto tercero y decisivo. Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué suspira. Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué suspira. Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué suspira. Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué suspira. Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué suspira. Tienes razón, amigo, parece mentira. Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué suspira. Pero es lo cierto, que parecen cantar, o cuando muerto. Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué suspira. Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué suspira. Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué suspira. Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué suspira. Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué suspira. Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué suspira. Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué suspira, como ven? Tienes razón, amigo, parece mentira, que el corazón no sepa por qué supira por qué suspira, que el corazón no sepa por qué suspira. Mcasting actually consists of what you want to control of the food and pick a misiendes, a покуп milla, perfectulosa, sope de qué실탄 a� BACKGN's leagues in the foreseeable day 36 and the future length drama. ¡AMN'S infraestructura! ¡COPEgraphetición the country and the worst of us come back to you, walk into the sea! ¡No hay niña! ¡Aquí se va el aumbre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Porque les sopro los tiros al que merezcan! ¡Señores, aquí no se roba la vaga! ¡Siga la huelga! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! No desafíes mujer porque tú sabes que yo no me doblego por nada No te arco el favor, no te arco el favor, no te arco el favor Dígale usted de tu queja, no te soy muy profunda La venida de gloria, que si te vuelve a tu amor Dígale usted de tu queja, no te arco el favor Dígale usted de tu queja, no te arco el favor Dígale usted de tu queja, no te arco el favor que lo grita tu mentira mi reñor el que sea sentiment sommelo No sé Manuela si vienes A recrearte el orgullo Y yo te digo, chulapa Que este cariño es el tuyo Cuando este niño se verá Con orgullo y orgullo Envícate a tu boca Chulapona de mi vida Y yo te digo, chulapona de mi vida Y yo te digo, chulapona de mi vida Esos ojos bonitos Ya no brillan de celos Porque saben que nunca tendrán Que apartarse de mí Y yo te digo, chulapona de mi vida Y yo te daré Esos ojos bonitos En mi vida serán Como dos luceritos de mis amores se alumbrarán Música Aún no tengo nuestra visión, que se me encantan los ojos Música 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 Cuidadito todos pies, un momento de atención, va a salir un pajarito No lo han visto ¡Ay! ¡Ya salió! Música 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 Me hace usted el favor, reina de Madrid Música 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 Oye, abriendo, ¿qué le pasa usted que quiere pasar? Que no tengo cabezón. Yo pensaba que, bueno, callo. No es eso, es que se ha abarcado mi madre con estallina. ¿La venus? Antes ayer salió la compra y todavía no ha vuelto. Eso es una chiquillada, no hago de caso. ¡Se lleva tiempo! ¡Aquí va! ¿A qué hora? Ya te había estado de venus. Bien queríamos llegar a la luz, pero primero que se colocan diez muestres en la vecindad y luego que nos sabíamos los padres para alabar a los gemelos que mientras se lava el humo, el otro está haciendo méritos. ¿Que no está vencuando? ¡Pate de allá y se aprendiendo! ¡Mira qué tal hago ese chulo! ¡Ay, cuidado, que ese es el más fuerte! ¡Judita! ¿Qué dices? ¡Juda! ¡Por traidor! Es el austeno y no dijo una palabra de lo que venía luego. ¡Pobre criatura! Bueno, vamos a maravilloso, vamos. Vamos, que tengo hambre. ¡Qué sucia, José María! ¿Has recibido mi carta? Sí. ¿Y qué dices? Es una carta de disparate. Sabía que no me ibas a hacer tanto. ¡Se ha acabado el de manejo! ¡Estoy resuelta! Lo creo, yo también. ¡Déjame fácil! No has debido de venir. Lo muerto ha muerto, mujer. Pero lo que van a hacer, tiene derecho a exigir. ¡Losario! José María, no acepta mi invitación. Allá está la reunión. Vaya, que un día es un día. Si no me hubiera invitado a subir usted resentido. Esto de su madre ha sido una vena que le ha dado. No tiene importancia. ¿Qué pasa? ¡Cállate tú! ¡Vaya, Rosario! ¡Cállate! Vuelvo a decir que qué pasa. ¿Tú quieres, Sara Manuela? ¿Qué pregunto tan chocante? No te chompes. El ignorante, si no interroga, se cuela. ¿Y qué la quiero? ¿Locura? Por mi salud. Basta. Chocan. Entonces, lo de esa loca. Lo de siempre. Montadura. Es que te vi, al parecer. Sí, de venir. Como el mar. Que lo he visto en Santander cuando me voy a bañar. Y Manuel es una playa para que te entere tan buena, que cuando rompe su arena, ya no hay yo la que se vaya. Pues nada, que no me voy. Ya puedo dormir tranquilo. Por eso he estado temido. Que lo estaba. Y que lo estoy. Pero anda, vamos a ver mi lázaro en comida. ¡Moroba! ¡Fue distraído! Antes que sea más tarde voy a recoger la máquina y a devolverla. ¡Susunante! Vengo aquí. ¿Manuelita, qué quieres? No sé. Matarle. ¿A mí? A usted. ¿Hace el favor de explicarle? Si no, deje otra cosa. A ver. ¿Cuántos masacantes han recibido? A usted ya cuenta de los retratos. ¡No achacos, por favor! A ver, ¿cuántos? ¡14 duros cabales! ¡Un éxito! ¿Y desde cuánto sabe usted manejar ese instrumento? Desde nunca. ¿Y tan campante? Manuelita, considera que no podía invitarte a Matilla. Que el sable es el arma de que tengo que vivir. Que estoy cesante desde el 13 de noviembre del 93. Fue martes. Pero y cobrarles las fotos a de la duta. Pues si salen. Ahora mismo, que va usted a devolverla. Sin que falten ni uno solo, ni uno solo, los 14 machacantes. ¡Ese es un tino! Manuela. Una cosa que usted no hace porque usted es un caballero y porque es usted. Mi padre. Manuela. ¿Quién te lo ha dicho? La víctima del ultraje. No digas eso, Manuela. La víctima, sí. ¿Quién está? Manuela. ¿Vengos de aquí? ¿Qué vas a hacerme? No vas a hacerme. Abrazarlo. ¡Manuela, hija mía! Vaya, corra. Dígate que te he estrofiado la plaza. ¡Los capizales! Aunque tenga que decir que me cojan y me maten. ¿Qué, ya van de retirada? Hasta más vernos, madrina. Hasta mañana, maestra. Anda con Dios y no faltes. Maestra, adiós. Nos vamos a la verbena. ¡Lolita! A ver lo que se hace, ¿eh? Manuela. Me das un beso. También bajaré tarde. También bajaré tarde. Es que te quiero pedir amor y acudes a mí, no hay nadie mejor, porque no sabes morir y comprender un pecado de amor. No hay nadie mejor, pero no hay nadie mejor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!